Han sido detenidos en la ciudad. Vamos a conocer parte de estos operativos que se vienen realizando con la finalidad también de orientarlos para que regularicen su situación. Yóndate en adelante. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, nosotros continuamos en esta ceremonia de ornamentación a aquellos ciudadanos que ya tienen la nacionalidad peruana y también se le han entregado carnet de extranjería a algunos de estos. Para conversar ampliamente de esta juramentación y de esta importante ceremonia que se realiza aquí en la ciudad de Trujillo, estamos con el jefe de Migraciones, el señor Ismael Iglesias, pero ojo también al dato porque en algunos segundos vamos a conversar con la autoridad en cuanto se refiere a las personas extranjeras que han sido intervenidas durante el año. Señor Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sin duda, buenas noticias para aquellas personas que ya obtienen la nacionalidad peruana. Sí, claro que sí. Son 11 nuevos nacionales que han realizado su trámite, 10 de ellos por matrimonio y una ciudadana que está recuperando su nacionalidad peruana. También se le ha hecho entrega de carnet de extranjería a aquellos ciudadanos. Sí, se han hecho aún una muestra representativa de 5 ciudadanos, su carnet de extranjería en situación de vulnerabilidad, pero en realidad en todo el año ya vamos en 260 entregas de carnet a ciudadanos extranjeros por vulnerabilidad grave. Correcto, señor Ismael. Ahora también es preciso indicar, Armando, de los ciudadanos extranjeros que se han intervenido durante el año. ¿Cuál es la cifra que se tiene actualmente? Tenemos alrededor de 1.597 ciudadanos intervenidos en casi 100. Estamos en 99 operativos que se han realizado en lo que va del año. Todas estas cifras son ampliamente muy superiores a años anteriores. Son 800 que se han resultado infractores. De esos 1.597 intervenidos, 800, casi la mitad, son infractores. Es decir, estaban con alguna situación irregular, como por ejemplo ingreso regular al país, exceso de permanencia en el país, diferentes situaciones. Señor Ismael Iglesias, se acerca ya el tema de que las personas extranjeras se cumplen el plazo para poder formalizar sus documentos. En la región de La Libertad, exactamente en Trujillo, la brecha es bien amplia. Coménteme ese detalle. Sí, acá tenemos alrededor de 100.000 extranjeros, de los cuales el 54% más o menos está regularizado y un 46% no. Son estimados. Sin embargo, ya hemos recibido trámites alrededor de 15.000. Entonces estamos con un proceso de aceleración, para eso ante el vencimiento del plazo. Hemos realizado el 24 de septiembre nuestra tercera entrega de Gatón. La cuarta será este domingo 15 de octubre y la quinta será el domingo 5 de noviembre. Correcto. Para concluir, Armando, por favor, esta importante entrevista, permíteme consultarle. El Ejecutivo, a través de un decreto legislativo, ha ampliado esta intervención policial, el control de identidad para las personas extranjeras, de 4 a 12 horas. ¿Cuál es su opinión, Frientes? Bueno, nosotros cumplimos las normas. Me parece acertada, ya que siempre hemos tenido el problema del tiempo. Porque, como ves, la población extranjera es amplia y en los megaoperativos, sobre todo, tenemos a veces 150, 200, 300 intervenidos. Es difícil también identificar. Así que hay que pasar un control de identidad uno por uno. Entonces, y ahí se te van las 4 horas. Entonces, necesitas más espacio. Yo creo que esto va a contribuir grandemente a la seguridad ciudadana. Finalmente, ¿se va a realizar quizás un decreto entre Gatón al culminar el año 2023? Sí, tenemos, como te dije, la cuarta entre Gatón el domingo 15 de octubre y la quinta el domingo 5 de noviembre. Qué bueno. Muchísimas gracias, señor Imael. A ti. Perfecto. Palabras del jefe de Migraciones en la ciudad de Trujillo, Armando Ismael Iglesias. Vamos a regresar a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Muchas gracias, Jonathan, por la información. De igual manera, el jefe nacional de Migraciones en la Libertad, Ismael Iglesias, porque estas campañas se vienen realizando con mayor frecuencia y, como lo señalé al inicio, el objetivo es, por lo menos, tratar de hacer un llamado a la conciencia de que los ciudadanos extranjeros también regularicen su situación para evitar algún problema más adelante.